Gracias a los organizadores del evento Fabián, Fabito, por tenerme en cuenta para participar en este curso de urgencias que ha sido tan tradicional en nuestra sociedad. Ahora, sacamos la disculpa del tratamiento del helicobacter pílorico en un caso muy didáctico que fue de la vida diaria, que una niña de 29 años que consultó en urgencias por dolor abdominal con diagnóstico de gastritis folicular, se le dieron dos tratamientos para helicobacter, en ninguno de los dos erradicó y ahora qué debemos de hacer. Decía Tawin que cada vez que usted se encuentra al lado de la mayoría es tiempo de hacer una pausa y reflexionar. Helicobacter pílori es una bacteria bastante frecuente, 4.4 billones de personas son colonizados por la bacteria. La bacteria tiene una asociación causal fuerte en gastritis, úlcera, maltoma, cáncer gástrico, asociaciones no causales, dispepsia no ulcerosa, halitosis, talla baja, púrpura, etcétera, etcétera, etcétera. Las únicas dos indicaciones sólidas de erradicar la bacteria y la úlcera péptica producida por el helicobacter y el maltoma. Indicaciones de erradicación con evidencias no muy sólidas, es gastropatía por antiinflamatorio, gastritis folicular, la gastritis crónica multivocal severa en pacientes con antecedente de cáncer. Esta probablemente es donde hay más tendencia a que se use para prevenir la gastropatía por antiinflamatorio, y sin duda la gastritis folicular, los que hemos visto pacientes con esto que le erradicamos, se mejoran mucho. Pero como en todo hay demasiadas versiones sobre cuándo tratar o cuándo no tratar, y yo traigo una reciente de Alberto Doncelli, que publicó en Gastroenterology en el 2006, donde él se aterraba haciendo un comentario a un estudio, donde se le había dado tratamiento a población asintomática para erradicar la bacteria con la probabilidad de evitar un cáncer. Y él, como ven ustedes acá, él hace una referencia que probablemente eso puede dañar más gente de la que puede aliviar. Pero realmente lo que nos conlleva acá es el tratamiento. Y desde mi punto de vista, el tratamiento del helicobacter es un laberinto dentro de otro laberinto. Y creo yo que empieza el problema porque esta es una infestación y no es una infección. Y ahí hay una diferencia importante. También porque durante mucho tiempo de su vínculo con el ser humano, él es comensal y no es patógeno. Y la peor para mí es que esto ha sido manejado por gastroenterólogos y no por infectólogos. Y no nos hemos unido. Entonces, no conocemos algunos aspectos que son importantes de la terapia con antibióticos. La terapia con antibióticos tiene unos principios fundamentales que en el Mayo Proceding del 2011 están claramente establecidos. Hay que hacer un diagnóstico exacto. Hay que entender la diferencia entre terapia empírica y definitiva. Las características que son peculiares a los agentes antimicrobianos. Antimicrobianos, como por ejemplo el PK, que es lo que le hace el cuerpo a la droga. Y el PD, que es lo que le hace la droga al cuerpo o a la bacteria. La eficacia de las infecciones en la infestación es muy diferente de tratar una infestación que una infección. Tener en cuenta las características del huésped que puede influir en la actividad antimicrobiana. Reconocer los efectos adversos y saber cuándo consultar un experto. Pero en especial el helicoácter tiene algunas características que lo hace supremamente difícil de tratar. Tiene un moco que lo protege. Tiene un vaciamiento gástrico que le permite burlarse del antibiótico. Tiene, vive en un ambiente donde muchos de los antibióticos no funcionan. Tiene un efecto inóculo que se ha descrito en aquellos pacientes con catéteres prolongados. Y ese hace un biofilm que es absolutamente protectivo de cualquier antibiótico. Tiene incluso varias formas de vida. Una replicativa y otra persistente o larvaria, solapada, que no le entra nada. Y incluso hay, a pesar de que no hay helicobacteremia, sí puede haber helicobácteres intracelulares. Y lo peor para mí, y estoy muy de acuerdo con el doctor David Graham, que en GATT del 2017, en términos generales, y es un artículo que le recomiendo, que se llama Illusion Regarding Helicobacter Pylori Clinical Trials. Él dice que en el tratamiento, este es el editor de Gastroenterology, el tratamiento del helicobacter pylori, para él, todo se ha hecho mal. Y se ha hecho mal desde el punto de vista de la metodología que se ha usado. Bueno, pues no voy a entrar, yo les traje los tres boxes que trae el artículo, que es de tres o cuatro páginas, y ahí pueden ustedes ver cómo, desde el punto de vista metodológico, ha sido un desastre. Las consecuencias para mí de ese desastre es la desinformación, las falsas alarmas y los abusos del marketing, que pasamos de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en el marketing. Y es mucho más fácil, como decía Tawin, engañar a la gente que convencerlos que los han engañado. Bueno, la droga óptima para el helicobacter pylori, hasta el momento que debe tener estas características, prácticamente no existe. Hay acercamientos y hay características que han hecho que triunfan algunos antibióticos sobre otros. Ejemplo, la claritromicina es un agente muy activo, tiene muy buena difusión en la mucosa gástrica, pero tenemos el problema del aumento en la resistencia de la bacteria. La amoxacilina, que hasta hace poco era tan poca resistencia, ya empieza a haber resistencia. Pero tiene la ventaja de que la actividad no es afectada por el pH ácido. Para mí, el problema grande es que mucha gente dice que es alérgica a la penicilina. Ustedes saben que en el estudio del British Medical Journal de hace un par de años, que cogieron gente que decía que era alérgica a la penicilina, solo el 2% terminaron siendo alérgicos. Pero el problema es que cuando a uno le dicen, pues ya queda bloqueado para darle amoxicilina. Metronidazol, ustedes saben que en Colombia la resistencia es muy alta, tetraciclinas, las quinolonas, que aparecen como potencial interés de terapia de rescate, tienen el problema de que se usan para todo. Y si se usan para todo, tienen mucha probabilidad de que hagan resistencia. El otro gran problema es que es muy poco activo en un pH ácido y cada vez más se describen efectos advertos, como les voy a mostrar, y resistencias. Hay múltiples guías, múltiples, yo me refiero, me quedo más con la del American College of Gastroenterology. El problema de las guías en general es que están muy contaminadas por la industria y que hacen un reduccionismo a la actividad intelectual de la gente, que los convierten mascotas en un área de confort intelectual que no permite discutir lo que dicen las guías. Les voy a mostrar, esta es la guía, la American College más actualizada, donde dice que el tratamiento de primera línea es IVP, amoxicilina y claritromicina de esas dosis, y que debe de ser por lo menos durante 14 días. Y hay un sub-stainment que dice que la terapia es válida en regiones donde la resistencia a la claritromicina es baja, o sea, menos del 15 a 20%. Entonces yo me fui a ver la evidencia de esto, nivel de evidencia 5, grado de recomendación D. Sin embargo, se sigue diciendo eso, con nivel de evidencia 5, grado de recomendación D. Y se vuelve un dogma. O sea, que usted de cada 10 pacientes, 2 son resistentes, a 8 no les da un tratamiento que puede ser útil. La terapia secuencial es otra opción de tratamiento de primera línea, ha demostrado una mayor erradicación comparada con la terapia triple estándar. Pacientes con exposición previa, la recomendación es preguntarle al paciente, más bien, porque es muy complejo y costoso hacer una test de sensibilidad, si ha estado expuesto a macróleos en los últimos tres meses. Si ha estado expuesto, entonces le cambia, le asocia bismuto, inhibidor, tetraciclina y nitroimidasoles, y siempre, y es constante, la duración del tratamiento de 14 días. La terapia triple, según la guía, con MOXI o con LEVO, o con terapia cuádruple con bismuto, si el paciente no responde a la primera línea, está de segunda línea. Y hay otras opciones que ellos tienen, nosotros no tenemos rifabutina, pero la usan como opción de segunda línea, con IVP-AMOXACILINA, o terapia triple con LEVO, o terapia concomitante por 10 a 14 días. Desinformación y falsas alarmas, ante el incremento de la resistencia a la cloridromicina, la mejor elección es la LEVO, nivel de violencia, 5, grado de recomendación, D. Y metámonos a eso, quinolonas, qué es lo real en las quinolonas. Resistencia a la helicobarquia a las quinolonas es igual y en algunas áreas superior a la claritromicina. Los efectos adversos de las quinolonas son peores que los efectos adversos de la claritromicina. Intolerancia gástrica, rotura del talón de Aquiles, miocitis, en especial pacientes que toman estatinas y les dan quinolonas, han hecho casos severos de miocitis. Mujeres mayores de 60 años tienen una fragilidad para la rotura del talón de Aquiles. Colitis pseudomembranosa con cepas hiperresistentes, como la RT-027, está asociado a quinolonas. Y las dos producen muertes cardiovasculares y en general no es superior la claritromicina. Miren este artículo reciente en el cual hay uno de los autores, el Dr. Grant, apareció en Gastroenterology en julio del 2018. La resistencia global del helicobacter y en la sección de América dice claramente, a claritromicina 14%, a levofloxacina 14% con unos intervalos de confianza bastante parecidos. Amoxicilina 8%, pensábamos que solamente era el 1 al 2%, metronidazol 27% con el intervalo yéndose a 39% y tetraciclinas de 4%. Esto está publicado muy recientemente. Comparemos macrólidos con fluoroquinolonas. En cuanto a toxicidad, la claritromicina y la quinolonas producen los mismos problemas de muerte cardiovascular y arritmias, como está aquí en esta revisión, donde está claramente que es igual. Si lo comparamos como primera lección, que tenga levo o que tenga claritro, este estudio hecho en Irán demuestró que era prácticamente igual. Y este estudio hecho en Portugal también demostró que era exactamente el mismo desempeño. Nosotros hicimos, nuestro grupo, una revisión sistemática. No le hicimos metanálisis porque no nos dio para metanálisis del tratamiento ideal del helicobacter. Hace algún tiempo encontramos algunos aspectos. Terapia cuádriple con bismuto nos mostró diferencias significativas clínicamente. Terapia secuencial y concomitante superior en erradicación. La terapia con levo, aceptables resultados como segunda línea. Y la primera línea, el mejor, era régimen secuencial de inhibidor, amoxicilina y claritromicina por 10 días. Decía, sigo con Tawin. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfe. Y eso fue lo que tratamos de hacer nosotros en un estudio que publicamos hace poco en el Alimentaria Pharmacology Levanterapeutics. Nos pillamos algunas características de la bacteria, como las que ya les dije. Y nos pillamos las características de farmacodinamia y farmacocinetis de las medicaciones. Hay antibióticos que son tiempo dependiente. Entonces, uno debe dar la dosis bajitica, pero varias veces hay antibióticos que son concentración dependiente, como las quinolonas, que a usted le va mejor si da una dosis de 750 miligramos que tres dosis de 500 miligramos de levofloxacina. Al revés con la amoxicilina. Como es concentración, tiempo dependiente, usted es mejor darle 500 miligramos cuatro veces al día que un gramo cada 12 horas, que es lo que se usa. Nos pillamos en estas características, hicimos este estudio piloto de la terapia miscelánea, como la bautizó el doctor Cauden, que fue el editor de nuestro artículo. Hicimos un estudio adierto y en contra, estos fueron los criterios de inclusión e exclusión. Y en general, ¿qué hicimos? Hicimos un tratamiento de 14 días. Los primeros siete días lo acompañamos con amoxilina, los últimos con claritro. Le dejamos este espacio para que salieran las bacterias replicativas y ahí les pegábamos con metronidazol. Y encontramos que tuvimos una, en el análisis del protocolo, miren, un 94% y que se nos iba hasta un 98.3% en el intervalo de confianza. Finalmente, algunos aspectos que pueden ser útiles, el uso de probióticos, es una revisión sistemática del Saccharomyces boulardii, que para suplementar la terapia, ahí se encontró que tanto en niños como en adultos hay una tendencia a mejorar la tolerancia. ¿Cuál es la solidez de este metanálisis? La muy poca heterogeneidad. Tiene un índice de heterogeneidad del 0% y eso le da mucho peso al metanálisis. ¿Qué hacer con una falla terapéutica? Recomiendan pruebas de susceptibilidad con cultivo moleculares. Nosotros no las hacemos de rutina. Guiar el tratamiento por pruebas de susceptibilidad y en caso de que estas no estén disponibles, inmediatamente se puede hacer un tercer tratamiento empírico con lo que se le vaya ocurriendo. Para finalizar, mi método. Yo creo que debemos de tener indicaciones claras. Todos los pacientes que yo les indico tratamiento deben de ser sintomáticos. Y me fundamento mucho en el análisis de la biopsia, que tenga actividad inflamatoria. Eso me diferencia a mí si hay infestación, colonización o es infección. Siempre utilizo cuatro medicaciones. El IVP que sea de marca, dosis doble. Siempre meto en el esquema la moxicilina. Siempre la uso en dosis bajitas, pero múltiple. Entre claritro y levo, pregunto la ingesta previa de los dos. El género es preferible en las mujeres, la claritro. Antecedentes cardiovasculares. Ojo con las arritmias cardíacas. Ojo con los pacientes con bradicardia. Que las quinolonas pueden tener problemas. Ojo con la intolerancia gástrica. Siempre, catorce días, siempre lo damos secuencial. Los primeros siete días unos y los segundos siete días los otros. Entre bismuto y floratil, prefiero por los antecedentes. Hay pacientes que tienen antecedentes de colitis, pseudomembranos y demás. De entrada floratil. Y siempre hago un análisis histológico de control al menos cuatro semanas después del tratamiento. Si me toca retratarlo, uso el esquema misceláneo o híbrido que nosotros publicamos con nuestro grupo en el Alimentaria Pharmacology and Therapeutics. En el caso particular que les traje, este fue un caso interesante. Es una niña que consulta tres veces por crisis de dolor fuerte. La niña tenía el helicóptero, no se dejó erradicar. Pero el problema de la niña era que corría triatón y siempre las crisis le daban después de competencias. Ella terminó teniendo una pinza mesentérica y ese era el problema de dolor. Pero ocurre mucho y nos, con frecuencia, nosotros nos mandan algunas pacientes a evaluar por tos crónica y reflujo. No olviden hacer una placa de toras que hemos tenido muchos, varios casos de cáncer de pulmón con tos crónica. Ojo para una mujer con constipación de reciente aparición y el cáncer de ovario. Y ojo con estos casos que termina uno tratando el helicóptero cuando tienen otras cosas. Muchas gracias por su atención.